¿Qué ves, vale? Nosotros les vamos a dejar A, que vayan ellos, ¿vale? Quiero que rápidamente, Haaland, quiero que te vayas a C, ¿vale? Vas a intentar meterte en C con mucho cuidado, ¿vale? Primero pinta, no lo captures de una porque te van a mandar dos dedes allí. Cristian, tú te vas a ver, ¿vale? Y echas columna de uno en el medio. Desmoines o Mosba, por cercanía, aquí, ¿vale? En principio aquí con columna de humo detrás. Curfurs, quiero que tú te vengas más o menos aquí a esta posición. Petro se va a venir aquí. Hindi, escúchame, Hindi, quiero que bordees por este lado acá así, ¿vale? Para pegarle lo que haya por este lado. Pregunto, el Mosba, ¿voy con Desmoines también al mismo sitio? Mosba, Desmo, escúchame, Mosba, tú, no sé si arriesgar. No, ya me quedo yo, tú vete hacia allí también, vete hacia C. Ya me quedo yo aquí, que tanqueo más. Tú vete hacia allí. Necesitamos uno aquí, bien cubierto de las rocas, y otro aquí. Por arriba de la isla. Ya lo sé, pero cómo va. Tienes jugo a cualquiera de esos dos, ¿no? Sí, sí, no te preocupes, compañero. Diga. ¿Quieres humo solamente? ¿Captura? ¿Qué quieres? Quiero humo y captura, pero espera, pinta un poquito primero. Vale, y llegado el momento, prepárate para echarnos el humo. Vas a tener allí un Desmo y un Petro. Por favor, si alguien tiene duda de posición o lo que sea, que lo diga. Yo, esto. Admiral, tú con el Desmo vas aquí, cabrón. Conmigo. Vamos ahí al peligro. Enzo, cuidado que te ven con ese Mosva desde el quinto coño, y ahí te van a ver. No, me ven desde 14. Vale. No disparan los cruceros en transición. No disparan. Ningún crucero dispara ahora a ese Curfus. No desvelamos nuestra posición. A ver, me ha dicho, me pongo aquí. Ahí. Sí, bien cubierto mirando hacia C. Bien cubierto. No te pueden disparar desde este lado y hacerte Ciudadela aquí. Te pegas aquí y ahí te quedas como una lapa. Uy, como un Percebe. Lo que prefieras. Estoy sudando como un pollo. ¿Veis humo? Negativo. Haaland, en cuanto veas que no tenés peligro, te pegas a esa piedra. Bien, bien. Me gusta. Cristian, sin arriesgar lo más mínimo, te vas a pintar. Sin arriesgar lo más mínimo, repito. ¿Alfa o Charlie? Negativo. Alfa no se toca. Alfa es de ellos. Que jueguen ahí bonito y que se diviertan. Negativo. Vete a echarle un cable a Kael. Haaland, ¿capturas con tranquilidad? Sí, señor. Perfecto. Curfurs, empiezas ya más bien a centrarte porque ahí parece que no hay nada. Por tanto, empiezas a centrarte. Escúchame, Gearing, anula, cancela, cancela. Van con mucha facilidad allí. Pégate la vuelta y píntanos con tranquilidad lo que viene de A. Haaland, sal por arriba, Haaland, y pinta un poquito ahí arriba lo que hay. Curfurs, ya empiezas a centrarte por aquí, por aquí. ¿Perdón? ¿En qué parte del mapa voy a pintar? Ok. Mosba, mirando hacia Haaland. Hindi, ahí vienen los torpedos. Desmo, no tires radar, ¿eh? Lo tiro yo. Vale, no hay nadie en 12 kilómetros a la redonda. Mi torpedos sí, van para el petro. Vale, está a más de 16 kilómetros. Vale, tranquilidad. Desmo, cuidado el culete. El RPF me está marcando por encima de Bravo. No la ves hablando, por favor. Aquí. Venga, Haaland, empieza a pintar por este lado aquí, sí. Curfurs, céntrate hacia este lado. Mosba, gira tu barco hacia la derecha, ya para disparar dirección A. Hindenburg, hacia arriba con el Haaland. Admiral, atento a esta zona de aquí. Detectado, admiral. Detectado. Vale. Es el momento del humo, Cristian. Señor, marchando. Curfurs, hacia B con nosotros. Eso, hazlo largo, Cristian. Cubre todo. Ahí, ahí, ahí. Venga, Curfurs detrás nuestro. Todo el mundo te tira las órdenes, ¿verdad? Sí, ¿no? Perfecto. Si tenéis un radar. Radar, afirmativo. Nos centramos en él. Tiro radar. No, negativo, negativo. Ya lo tiro aquí. Cuidado, se marzó, Cristian. Focus en este marzó todo el que pueda, por favor. Ya le salgo, Cristian. Tú no te arriesgues, ¿eh? ¿Te disparó? Negativo. Me está viendo, me está viendo. Si te ves, sí, si no, no. Vamos, admiral. Metele caña. Cristian, sal de ahí. Torpedos cruzados. Ya los veo. ¿Al Hindenburg le podemos tirar? Afirmativo. Prioridad los destructores. Si no hay otra cosa, no pasa nada. Se le tira. He tenido suerte, zorro. Aguantamos. Hindi, por arriba con el Haaland. Haaland, mantente a distancia de ese marzó. Que no te pille ese marzó cerca. Bordea el Harugumo. Bordea por abajo, ¿eh? Vale. A Barbosa le tengo aquí pillado. Cuidado, te yolea, ¿eh? Cuidado que Barbosa sale al yoleo, ¿eh? Es el juego de él. Sí, ya, ya, lo sé. Por eso le digo que... Aquí, mucho barco junto aquí. El impresionante que está atascado Barbosa en un... Arzó sin motor. Hay que cargarse ese marzó. Sería fundamental. Cuidado por abajo. Cristian, sale a ese Guirin. Sale a ese Guirin. Con el apoyo de Admiral. ¿Guerin o Marzó? Guirin. Aquí abajo, aquí abajo. Y viene el Harugumo también. Ya sale el Marzó, ¿eh? Bisoque, al Marzó, por favor. Cárgatelo. No, no tengo... Enzo, el Marzó. Pero ya le di una vez. Jaland, mantente a distancia de los seis de Hidro. Quiero con los torpedos. Me como uno. Que maten a Barbosa, por favor. Silencio de radio, por favor. Todo el mundo. Matar el Marzó. Todo el mundo le dispara al Marzó. Enzo, ¿tienes radar? Sí. Échalo. Venga, nos vienen dos dedes por abajo. Desmo, échales un cable allí. Curfus, lo mismo. ¿Al Marzó? Al Marzó, por favor. Tiene que morir ya ese barco. Venga, venga, venga. Sí, sí, sí. Sí, por favor. 900 puntos. Tiene que caer ya. Guirin. Guirin. Está viendo. Cago en su puta madre. Queda nada. Por favor, Admiral y Curfus. Ese es Harugumo. Cristian, intenta salir de ahí. Deja de disparar en cuanto puedas. No puedes morir ahí. Venga, Hindenburg. Hay que apretar un poquito por ahí arriba. Tranquilos, ¿vale? Intenten no... El Curfus sí, pero el Desmoins, cuidado con los laterales, ¿vale? Necesitamos cazar ese puto Marzó. Atención. Atención. Mierda, ¿no? Le derré el botón. La concha de su madre. Agumbo. Incendial, Curfus. Ciudadela, Hindenburg. Marzó, señores, Marzó, 8 kilómetros, está aquí delante, está aquí delante. Dispararle al Marzó. ¿Nadie puede? No, yo estoy de aquí. Agativo. Admiral. No, joda. Pero lo tienes en el culo, míralo. Mierda. Alan, vente hacia B, necesito que te vengas a meter en B. Cagando leches. Bien, excelente. Dejar el Curfus para lo último. El Hindi tiene menos vida. Venga, ese Desmo, ese Desmo, señores. Barbosa, lo siento, amigo. Vale. Barbosa, lo siento, amigo. Vale. Nadie se va lo loco hacia adelante. Necesito ese Haaland metido en B ya. Los demás aguantan posición. Hindi por arriba. No corras riesgos, ¿vale? Bisoque. Oído. Estoy quemando al Curfus, que es el único que llego. Ay, qué pena. Perdimos al compañero. No pasa nada. Vamos arriba. Gearing, no te arriesgues, ¿vale? No, me voy para atrás. No te arriesgues ahí. Admiral, intenta recuperarte. Al otro. Vale, no perdemos a nadie más, ¿eh? Con tranquilidad. Bisoque, hacia aquí. Ve bajando. Te quiero cerca. Voy. Atención a la RPF en esta zona de aquí. Bien, bien. Haaland, escúchame. Bájate ahora y échale un cable a ese Gearing por allí. Entre los dos me tienen que cazar ese Gearing. Pero no te pongas. Corre del radar de ese Petro, ¿vale? Perfecto, Paul. Mosba, sigues teniendo tiro, ¿verdad? Todo el rato. Le estoy tirando al Hindi todo el rato. Perfecto, venga, ese Petro. Un torpedo al Petro. Atención al Gearing. Perfecto, le salgo, le salgo, le salgo ya. Un torpedo al Petro. Al zorro lado, olido. Notan que es Paul, vete. Te tiró radar, ¿verdad? Sí, me tiene detectado. Mosba, gírate. Mosba, gírate un poquito aquí. Ayúdame con el Petro. Mosba, torpedo ahí. Muy buena, Paul. Echame un cable con este. Mosba, pisoque a saco hacia adelante. Nos centramos en el Petro, por favor. Cristian, no te arriesgues. Sigue vivo, no te arriesgues. Haaland, avanza dirección A. Con cuidado de los seis kilómetros de hidro de los alemanes. Está viendo el Gearing. Focus Gearing. Vamos allí, Desmo. De hecho, muchachos. Por favor. Por cualquier cosa, escucharme, un segundo. Por cualquier cosa, ningún comentario de ningún tipo con los compañeros, ¿vale? Mucho respeto. Mucho respeto porque son nuestros compañeros. Efectivamente. Aunque no solo fueran. Muy bien dicho. Muy bien jugado, muchachos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.